A pesar de que los recursos del Fondo Minero ya están radicados, aún no se han podido entregar en Durango. Esto debido a que en muchas ocasiones los alcaldes no presentan los proyectos que realmente benefician a las comunidades. Así lo señaló Ricardo López Pescador, coordinador de Asuntos Mineros de la Sedatu. No se pueden bajar recursos si no hay proyectos aprobados, porque este fondo no es para las haciendas municipales. Este fondo va directo a los proyectos y como hay muchas necesidades en las comunidades mineras, necesidades básicas como el drenaje, el agua, la electricidad, la luz, los caminos, las escuelas, los centros de salud. Bueno, pues tienen que presentar primero sus proyectos, que sus proyectos sean aprobados y entonces ya empieza a bajar el recurso. Hemos tenido que devolver incluso a algunos municipios, afortunadamente no de Durango, hasta 28 ocasiones para observaciones que no nos satisfacen, no a nosotros sino a la normatividad y a la metodología, porque a veces quieren usar los recursos para temas que no son de beneficio, de impacto social a la comunidad. Entonces, pero en general en Durango el año pasado se aplicó muy bien. Estamos nosotros muy optimistas que los presidentes municipales que están iniciando van a presentar buenos proyectos, se van a aprobar y vamos a agilizar mucho la aplicación del fondo, pero efectivamente a este momento no ha habido todavía recursos en los municipios, puesto que no se han aprobado los proyectos.